Hola, buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de Mike TJ Hoy quiero hablar de una noticia que me coste, ¿no? Una noticia que me dejó perplejo Tiene unos días, pero bueno, la verdad que es que Cada vez que la veo, no puedo evitar Reírme, aunque es un tema serio, pero yo Me descojono completamente La noticia dice tal que así Los penes provocaron la cancelación De Multimassive Online Lego Universe en PC Leo textualmente El Multimassive Online Lego Universe acabó cancelado Por un motivo sorprendente Los penes Megan Fox Vamos a parar Megan Fox Penes Tiene sentido Desarrolladora del juego en cuestión Tuvo que dejar el proyecto porque era demasiado caro Se dedicaron a crear una aplicación Que localizaba estos penes Y los borraba de forma automática Por lo tanto, cuando alguien en el servidor Hacía un pene Automáticamente se borraba ¿Qué pasó? Que llegó un momento en que la aplicación Ya no daba abasto Se creaban tantos penes Que ya no daba abasto para eliminarlos Aparte de que la gente Pues cada vez hacía penes más ingeniosos Ya verás tú, a lo mejor un pene con alas No sé, no lo tienen porque no lo vi Era algo un poco obsesivo Yo llego a un servidor Y es un Multimassive Online Yo quiero tener un Ferrari como coche No, aquí la gente quería un pene con ruedas Quiero un edificio, el más chulo El más moderno No, quiero una casa con forma de pene ¿Qué pasó? Ciudades, ciudades, ciudades y objetos Todo lleno de penes Y el juego estaba enfocado para niños Al final Tuvieron que contratar a un equipo de personas Que se encargaran manualmente De borrar todos estos penes Pero no daban abasto Contrataron más personas Por otra parte los jugadores con el boca a boca Comentaban Queremos meteros en este juego Que mola mucho Que molan penes Y nada Al final pasó lo que tenía que pasar El pene acabó con Lego La gente empezó a A subir penes a lo bestia El equipo no daba abasto Cada vez costaba más dinero Y por lo tanto tuvieron que cerrar el juego Porque no era viable Tiene su gracia Porque si algún día sale un juego Del de tu hermana Que no te gusta Del de tu hermano Y tal Y quieres trolearle Que lo quiten Pues es muy fácil Si es de construcción Hacer penes O sea Es el método destructivo de videojuegos El arma biológica definitiva Hacer penes Y nada Un ejemplo práctico De como hacer un pene En Lego Wars Por si queréis cargaros el juego Aunque no sea online Como puede ser en el universo Aquí lo tenéis Bueno Vamos a probar Como trolear un juego En este caso es con el Lego Wars El universo pues está cerrado Y obviamente pues no podemos trolearlo Pero vamos La mecánica es muy sencilla Cogemos Empezamos a dibujar Nuestra forma fálica Esto ya depende del tamaño Que lo queramos hacer Y luego por aquí Pues le añadimos Un par de Pues de bolas más Para dar esa forma Tan Tan dispar Que tiene este tipo de De objetos Y nada Creando 50 más de estos Pues tendríamos nuestra propia Ciudad pene Y nada Muy sencillo Ya lo habéis visto Esto es una forma de trolear un juego Ya está Y cuando la gente Tiene esa obsesión por los penes Y empieza a dibujar penes Por todos lados Ciudades con forma de pene Coches con forma de pene Todo con forma de pene Pues Llega la gente de Fox Y tiene que crear una aplicación Entonces crea esa aplicación La gente sigue Poniendo más penes todavía Se corre boca a boca De que se hagan penes El Lego Universe Y al final El juego se va al garete Y nada Este es el ejemplo práctico Espero que esta guía Os haya servido un poco Pues para ver Como se hacían Este tipo de construcciones Seguramente sea diferente A lo que he mostrado Ya que he mostrado Luego Wars Y realmente lo todo Era Lego Universe Pero bueno Así que Nada Seguiremos con nuestros gameplays Y nuestras cosas sobre Parque Jurásico Juntos Jurásico Y más juegos Pero bueno Quería traeros esta noticia curiosa Que hace unos días Me reí un montón con ella Así que nada Hasta luego Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!